Muñeca Entre los brazos de otra nena Son diversiones que no valen nada Muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro que no lo hago más Muñequita, y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Cuando yo llegué a Caracas Ay, mi muñeca, perdóname Dijeron los caraqueños Ay, mi muñeca, perdóname Aquí está el pollo porteño Ay, mi muñeca, perdóname Ay, que nadie se lo gana Y dice César Camila, Coco Camila, Coco Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Muñeca, muñeca Ay, mi muñeca, perdóname Oye, muñeca, mira, perdóname ¡Suscríbete al canal!